Conceptos Latinos Entertainment presenta Expo Cala Latina Charlotte, North Carolina, 2019 Madre Tierra Hola, muy buenas tardes. Me llamo Carla Michel Angel. Soy Miss Quinceañera por prioridad 2017 a 2018. Yo estoy representando a Aua. La Aua transmite un poder y gloria con espíritu. Se alumbra en la noche y en el día. Es muy divina y muy pura. Yo te quiero invitar a venir a la Expo Gala de 2019.